Ahí en toda la orilla está la quebrada. Ahí donde está el árbol de caracolí, ahí está pasando el río. Y mire, aquí a esa distancia tienen la explotación minera. O sea que no está ni siquiera a 10 metros de abertura del río. Entonces, por favor, le suplicamos a los entes de control tomar cartas en el asunto o es que no hay quien defienda el medio ambiente, la flora y la fauna. A raíz de una denuncia de la comunidad, Corpo Cesar realizó una visita de seguimiento donde se evidenció el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. Corpo Cesar impuso media preventiva y suspendió las actividades de la firma Agregados Poponte EU que ostenta la titularidad de los derechos de la licencia ambiental global en la explotación de material de arrastre en el río La Mula en jurisdicción del municipio de Chiriguaná. La medida surge ya que durante una primera visita realizada el pasado viernes 26 de junio se pudo verificar que estas actividades ejecutadas por la firma Agregados Poponte EU se están llevando a cabo por fuera del cauce del río sin tener en cuenta las técnicas que deben desarrollarse para evitar la emisión de material particulado al aire polvillo encontrándose además afectación de las unidades del paisaje que se refleja en el deterioro ambiental en el área de explotación. La diligencia contó con el acompañamiento de la fuerza pública y el apoyo de la alcaldía del municipio de Chiriguaná. Allí la corporación procedió a sellar el sitio a hacer el levantamiento del acta de ejecución de medida preventiva dejando copia al administrador del lugar donde se venían adelantando las actividades. Es de anotar que el desconocimiento o inobservancia de esta medida puede constituirse según lo establecido en el artículo 454 del Código Penal como fra de la resolución judicial o administrativa de policía. Este es todo este daño miren toda la arbolización que está enterrada en este sitio que el señor toda esta naturaleza la ha destruido entonces aquí están todas estas evidencias para que no se diga que es mentira que la comunidad está denunciando lo que es ahí están las evidencias ahí está la máquina que está haciendo este trabajo ahí está y parte de la comunidad haciendo el acompañamiento ahí está a este tema y y y y Gracias.